En la carrera primera con calle 30 en el barrio El Progreso, funciona esta cancha de tejo que por varias décadas ha servido de escenario de importantes eventos y como espacio de esparcimiento para muchos habitantes del sector. Bueno, los fines de semana se utiliza la cancha de esparcimiento para todos los vecinos y los amigos que vienen a tomarse su cerveza y a jugar chico a dos semanas. Don Jorge lleva ocho años administrando este lugar al que también desde otras partes de la ciudad llegan jugadores profesionales de la Liga Rizaraldense. Y pertenece a la Liga Rizaraldense de Tejo de la Prejuvenil, ahorita ya estoy en la sub-25. Cuando el tejo queda dentro del bocín y reglamentariamente después de ubicarle los fierros, la embocinada vale. O sea, los fierros son unos elementos metálicos con los cuales se miden ellas y ahí nos dice exactamente si la embocinada vale o no vale. Es un espacio que pertenece a la caseta comunal del barrio El Progreso, sin embargo es una de las más conocidas de la ciudad para esta práctica deportiva. Pues es que este es el cinto de reunión de todos los que practicamos el deporte del tejo, aquí en el barrio y aquí viene gente de otros barrios porque es que la cancha es muy agradable, es muy abierta, muy aireada y la atención del administrador es fenomenal. La cancha funciona los sábados de 2 a 11 de la noche y los domingos de 3 a 9 de la noche.